Desde ya te come campeones, porque es Milano, no es Mila. ¡Italia es Milano! ¿Qué tal familia, rossoneros, papuchos del canal? Pues tenemos este video donde voy a explicar todo lo que será una nueva época y una nueva era que quiero implementar aquí en el canal, claramente para mejor, para pues seguir avanzando y salir de esta última reciente monotomía que he visto que se ha transformado un poco el canal donde pues hemos continuado haciendo lo mismo, pero no ni mejorando ni esperando, sino pues haciéndolo de siempre. Pero creo que ha llegado el momento otra vez, me he dado cuenta los últimos días de que es hora de salir un poco de la zona de confort y comenzar a intentar hacer cosas mejores e intentar también volver a un prime del canal como hemos tenido en algún momento de nuestra historia aquí en YouTube. Y pues he estado pensando en los últimos tiempos de cómo hacerlo, de qué hacer y pues he tenido una idea que ya ayer la hemos debatido en directo. A algunos no les ha gustado, a muchos otros sí y pues creo que es una buena forma para que pues el canal mejore tanto el contenido como la producción en general de todo lo que ven aquí en Pipoyork. Es un video de explicación, no es un video sobre el Milan, sino sobre el canal. Así que por eso pues espero que puedan entender bien todo lo que les voy a explicar y que también en los comentarios me dejen sus opiniones y cómo lo ven y también pues algún consejo, alguna mejora que también crean que pueda venir bien. Pues bueno, en resumen les voy a explicar todo lo que hablamos en el directo más lo que es este video que es para explicar lo que será el futuro. Y pues bueno, el futuro gente es que yo quiero que desde la temporada que viene este canal tenga un aumento bárbaro en tanto el contenido como en la calidad. Quiero mejorar la producción, voy a cambiar el estudio y ya este lugar que ven aquí esto que ven como está ahora va a ser diferente porque me voy a mudar donde creo que por primera vez voy a tener un cuarto en mi casa único para el estudio para el tema de los videos y obviamente va a ser todo mejor. Quiero mejorar la calidad de todo y también el contenido. Va a haber el contenido de siempre, como siempre pues las noticias, videos de los temas que suceden, los post partidos, pero también añadir muchas cosas nuevas que últimamente también cosas que ya han faltado que antes hacíamos como cosas nuevas para el canal. Pues bueno, vamos a explicarles cómo va a funcionar todo gente y es que la base de todo esto es que el apoyo en el canal se aumente. ¿Y cómo puede ser esto? Pues bueno, sabemos muy bien que tenemos limitaciones de público porque sabemos que mi canal no tiene tanto público para llegar como alguien que haga videos de FIFA o de a lo mejor juegos generales. O sea, es un tema muy cerrado, es un nicho el tema de los fans de Miran en español y pues tenemos un público limitado que tal vez yo haya llegado al máximo que pueda llegar porque tampoco creo que hay demasiada gente más de los que ya somos en español. Pero claramente para hacer que este proyecto mejore es una parte fundamental el tema económico y también que la gente se mantenga enganchada y pues apoyando el canal. Por lo cual he pensado que una gran manera de hacerlo y que ya ayer nos hemos convertido en más de 60 miembros del canal es justamente el tema miembros del canal. ¿Qué es el miembro del canal? Pues bueno, es lo mismo que simplemente en Twitch que son las suscripciones. O sea, hacerte pues miembro con una membresía del canal. ¿Cuánto cuesta aquel canal? Pues bueno, cuesta mucho menos que en Twitch que aquí cuesta nada más en mi canal claramente un dólar o un euro 99 centavos. O sea, prácticamente el precio de un café, el precio de a lo mejor un pastelito que te compras por las mañanas y esto claramente dura un mes. Y esto te da pues los siguientes beneficios que se los voy a explicar ahora, los tengo aquí todos pues digamos que explicados y también tanto da beneficios como cosas exclusivas para los miembros pero también da beneficios para generar el canal, para impulsar los proyectos que quiero hacer que se los voy a ir explicando paso por paso en este vídeo. También hay otros niveles, este es el nivel base, también hay niveles que valen más, pero les soy sincero gente no hay una mejora importante en lo que sería pues de pagar más o menos. Al final es algo que va de cada uno, si quieres pagar más lo puedes hacer pero lo mínimo e indispensable ya basta y es suficiente, aunque claramente se agradece si alguien quiere pues tener un nivel más alto en la membresía. Pues bueno, esto claramente da un poder económico para poder ya dar las mejoras al canal que como sabemos los buenos proyectos requieren de un tema económico importante y siempre les he sido claro que el canal produce un dinero interesante pero siempre limitado, unas ganancias limitadas y pues para hacer mejor contenido claramente hace falta más inversión y creo que es la mejor forma de poderlo lograr también porque creo que se ha implementado en muchos lugares como por ejemplo en Twitch funciona muchísimo así, también aquí en Italia va bastante ese tema y por ejemplo también gente más cercana a nuestra comunidad como la gente de la media inglesa también lo ha implementado y creo que es una buena forma y también bastante sencilla de poderlo lograr y pues bueno, claramente desde ahora dejo claro que el que no pueda aportar en este sentido tampoco le pasa nada, claramente como siempre bienvenido y al final pues cada quien tiene sus límites y si tampoco lo quiere hacer porque no quiere pues también está bien gente creo que cada quien pues tiene su poder de decisión pero también pues van a haber ventajas para todos por ejemplo, el tema de los miembros del canal será en el tema de la exclusividad que ellos tendrán por más allá del resto que no sea miembro será sobre todo lo más importante que ayer ya lo hicimos por primera vez usar el chat en cualquier momento, o sea que va a haber momentos de la transmisión donde sí que van a poder chatear todas las personas toda persona sea su suscriptor o no, o miembro o no pero por la gran mayoría de los directos tanto post partidos como también pues directos normales van a ser solo para chat de miembros claramente esta es una exclusividad que tienen los miembros que es poder chatear en cualquier momento voy a estar mucho más atento claramente a los chats de miembros ya que pues son gente que está aportando el canal de forma continua mes tras mes y pues también esto me da tanto esa mejora a nivel económico como una mejora también en la forma de gestionar el chat ya que sabemos que últimamente, ustedes han visto en los directos que cuando hay mucha gente se mete alguno de otro equipo se mete alguno a insultar se meten bots a tirar spam con links no, cosas así y pues claramente creo que la mejor forma de hacerlo sobre todo cuando yo estoy hablando mucho que no me fijo en el chat como cuando hago las puntuaciones es tener la limitación de los miembros que si eres miembro pues es alguien que apoya el canal y que no se pueden hacer este tipo de cosas o no viene aquí a molestar sino a disfrutar el contenido otra cosa que van a tener claramente exclusivos los miembros que ya tienen es el budget o la insignia identificativa de los miembros que es pues el logo del milagro en el nombre después de su nombre y su apellido y también puedes poder usar claramente los emojis personalizados del canal también hay otras cosas extra como por ejemplo directos y videos solo para miembros o sea que al mes van a haber ciertos videos y ciertos directos que van a ser solo para miembros que van a estar, o sea no van a ser tampoco muchísimos pero van a ser exclusivos para miembros y también muchos de ellos van a ser con la posibilidad de que ellos mismos escojan que quieren ver o que tipo de videos quieren ver y por último que es lo exclusivo no las mejoras sino la parte exclusiva de los miembros es algo muy interesante que es la elección de los blogs a ir o sea que en la parte de mejoras del canal es una de ellas volver a hacer blogs de forma constante epic blogs en el canal y por lo menos uno al mes por lo cual los miembros van a poder escoger a cual blog voy a ir en una encuesta de ese próximo mes que se venga para que también la gente pues me diga a cual partido ir ya que así también yo me limpio las manos de decir que la mufe yo así que después es una buena forma de que también le den un cierto poder a los miembros de elección en el canal para cual blog ir claramente va a depender por ejemplo de cuántos seamos, cuántos miembros hayan para ver cuánto es el poder económico porque claramente un partido de Champions vale mucho más que un partido normal pero bueno, será un tema para más adelante esas son las partes de la exclusividad para los miembros luego tenemos las mejoras del canal que es algo que es para todo el mundo sea miembro o no que creo que es lo más importante y la razón más importante de por qué les digo y les pido que se hagan miembros del canal porque creo que es la mejor forma de que yo pueda impulsar estos proyectos claramente nadie ha dicho que no podemos continuar como ahora y que por mí está bien o sea, yo estoy cómodo así pero sí que últimamente siento las ganas de decir, oye, el canal para mí que pude tener mejores cosas ahora que me mudo es el perfecto momento para mejorar la temporada que viene creo que tiene mucho potencial porque se viene un mercado duro se viene un Milan que ya está más fijo en Champions y siendo más importante por lo cual creo que es un momento bueno para también aprovechar y también dar un salto de calidad como equipo y como canal por lo cual las mejoras del canal, gente, son las siguientes que es para todos y que claramente también se ven impulsadas por los miembros porque pues son gastos en varias cosas como por ejemplo el nuevo estudio me mudo en breve, gente me mudo en cosas de meses y pues en este nuevo estudio en este nuevo cuarto que voy a montar va a haber el fondo más o menos de siempre con mejoras un mejor micrófono una mejor cámara y mejores cosas en general de la calidad de los videos para que también me puedan escuchar mejor me puedan ver mejor y también todo sea más fluido y de una calidad aumentada que claramente pues hace el contenido mucho más fácil de ver y que al final te sientes mejor también viéndolo como espectador porque mientras mejor calidad pues mejor experiencia tienes al ver este tipo de cosas y pues claramente para que entiendan por qué también es importante el tema de los miembros porque por ejemplo un micrófono bueno no este que tengo que vale 40 euros te vale unos ciento y pico y claramente son micrófonos que pues son caros y que para pagarlos así de forma espontánea es complicado o al menos para un canal como yo porque claramente no soy algo en play luego tenemos el tema bueno claro el nuevo estudio es un tema y el aumento de calidad de micro y cámara que también es otro tema de las mejoras del canal luego las cosas interesantes que para mí ya son los que más les puede gustar a ustedes y es uno de los proyectos que quiero hacer gente que es un podcast semanal al menos un episodio pueden que ya también podamos hacer dos también dependiendo de cómo ustedes muestran en la prueba del canal que es un podcast al estilo Wild Project como el de Jordi Wild pero del Milan o sea un podcast que no será online claramente no es una crítica por ejemplo a la gente de la voz rossonera porque hace un gran trabajo sino que me refiero a un podcast de cara a cara o sea de que yo estoy en el lugar en el estudio que quiero montar con otra persona y hablando del Milan en un podcast en un tema semanal de 2, 3, 4 horas veremos cuánto será la duración pero es uno de los proyectos más importantes que quiero hacer para la temporada que viene y por ejemplo aún no lo he hablado con él pero que venga por ejemplo Walter algún día a charlar conmigo a algún amigo a alguna persona interesante del Milan y ojalá que en el futuro si todo va muy bien y yo que sé pues también pueda venir un jugador o un exjugador o este tipo de cosas quiero que el canal pueda mejorar en un importante nivel y también un contenido muy bueno que creo que no lo hay porque sí que está el podcast de la voz rossonera que está muy bien y que lo recomiendo pero es un podcast más de pospartidos y así en cambio yo creo que el mío sea un podcast largo de también de echarnos chistes de hablar cosas del Milan del pasado o del futuro o ser algo más estilo como de Wild Project pero en versión Milan creo que puede ser un contenido muy interesante y que ya de hoy creo que no hay aquí en YouTube otra cosa que también quiero añadir al contenido del canal son los epic blogs como ya he dicho antes como hemos hecho siempre pero al menos uno al mes creo que es uno de los mejores contenidos y de los que más la gente disfruta de que yo vaya a los estadios y les traiga unas reacciones épicas por temas de copyright de algún tipo de también pues el tema de los gastos pues son videos caros de sacar por las entradas que hay que pagar o también si hay que hacer un viaje para ver el partido y pues creo que una buena forma de poderlos al menos traer una vez al mes que es algo para mí muy bueno como ya he dicho también los miembros van a poder escoger cuál de ese mes que viene pues va a ir justamente pues traer ese contenido mensual del canal que es para mí un contenido que aparte queda para la historia porque yo sé que mucha gente se ve en los videos antiguos de el 2-0 contra el Napoli y la remontada con el Torino en plan hay un montón de videos que la gente se ve porque aparte me salen en las estadísticas y es un contenido que me gusta mucho hacer y que también es complicado para mí a día de hoy traerlo siempre porque por ejemplo un partido a Champions te cuesta más de 100 euros y al final pues es complicado realmente siempre estar pagando por ir a estos partidos pues es una forma también buena de poderlo sacar adelante y también sobre todo si ustedes muestran un apoyo importante de esto pues también puedo comenzar a poder hacer videos especiales que es otro punto de las mejoras del canal y es por ejemplo tanto vlogs como en San Siro como fuera o sea un viaje y toda mi experiencia por ejemplo a Londres para ver el Milan Tottenham o en otro caso que es un ejemplo o un viaje a Napoli para ver un Milan Napoli y también un video especial de pues como es Napoli como es la ciudad de Napoli mejores lugares para comer tener un contenido también nuevo al canal siempre en relación con el fútbol por ejemplo también ir a ver que si el mural de Maradona este tipo de cosas traen un contenido al canal interesante que esto también va a ser claramente para todo el mundo esto también es parte del apoyo de los miembros del por qué hacerse miembro mejor al canal y pues espero que también les guste y pues son esas las principales digamos que razones de las mejoras del canal creo que son bastantes y también pues ayer en el directo cuando les di esta idea y la implementé por primera vez mucha gente decía que no tal luego al final se hicieron unos cuantos miembros y pues el tema es que por ejemplo yo dije que si llegamos a 100 o algo así me pintaba el pelo como teo o también les traía un video especial como por ejemplo el museo del Milan o sea ir al museo y tal y traerles un blog allí o a Milanelo y pues les puedo decir que ayer hemos cumplido una meta porque se calentó aquí una de las personas en el canal de llegar a unos 50 o 60 miembros que ya somos allá de hoy que les agradezco un montón por el apoyo y como siempre también ayudan los super chat y todo este tipo de cosas pero bueno la primera parte son los miembros y les dije que si llegamos a eso pues al final se daba como más o menos llegamos a algo así que dije yo unos 50 o 60 miembros pues bueno voy a cumplir pero espero que estén de acuerdo con esto gente les pongo las cosas en claro ahora mismo pintarme el pelo es algo muy complicado y también sé que es algo que les gusta pero si a ustedes les parece la idea quitemos esto pero les voy a traer un video en compensación por esto con una persona especial en cosa de días si todo va bien muy bueno también para darles una muestra de lo que puede ser el próximo contenido del canal y de la calidad que yo quiero que también sean los videos de forma constante en el canal aparte de eso de ese video les quiero traer si les parece bien y si veo que en los comentarios están de acuerdo con esto en vez de pintar el pelo que es algo para mí también un poco tonto en plan me lo pinto y ya está pero igual lo podemos hacer pero bueno esto lo vamos a hablar en el próximo directo que haga el tema es que si les parece eso también en vez del tema del pelo gente es traerle ya esta semana si puedo el blog en Museo Mila una cosa que también tengo con ganas de hacer llevo tiempo con ganas de hacer y pues si les parece es una buena recompensa para que vean y que este proyecto pues quiero que vaya fuerte ¿cuándo será la fecha oficial de pues el inicio de esta nueva era del canal como la veo yo? y sería pues aproximadamente el 1 de julio más o menos cuando ya estamos a punto de comenzar la temporada que viene donde el mercado se pone activo y pues será ya en el nuevo estudio una vez yo ya mudado y con todo preparado esto es un proyecto claramente como tengo aquí como tengo aquí escrito para darle un aumento de calidad y de contenido importante al canal yo espero que esto les guste creo que es una idea que está muy bien gente porque la verdad que tengo proyectos muy interesantes con el canal y creo que realmente que puedo traer y hacer un gran contenido para ustedes y que en verdad sé que este canal no va a crecer mucho más pero sé que la gente que está aquí lleva años aquí y sabe muy bien el contenido que puedes recibir de aquí y que siempre hemos estado aquí día tras día intentando traer el mejor contenido posible así que también sé que para ustedes mucha gente también grande porque no somos una comunidad joven somos más gente de 20 30 de gente ya con cierta madurez pues tampoco es complicado ser miembro del canal y pagar 12 euros 1 euro 90 al mes que es algo que para mí es un contenido que yo les voy a traer claramente no como el de ahora sino mejorado tal vez al doble y que con mejores cosas con muchas mejores cosas para mí que hasta en este momento no tenemos y pues creo que es algo muy bueno para hacer una meta que quería yo pronto eran unos 100 miembros para el próximo 15 del mes que viene para ver si pues ustedes también les gusta este apoyo que realmente también pueden ya hacerse miembros ahora mismo en el canal estar por aquí abajo o también comentar en los comentarios sus opiniones sobre esto y también alguna idea o alguna otra cosa que podamos meter a esta nueva era del canal que quiero ver y también si lo ven bien también dejando un buen like si les gusta la idea y toda esta nueva forma de que quiero yo pues mejorar el canal y también lo digo claramente gente si no te puedes hacer miembro o no te quieres hacer miembro porque no quieres pues no pasa nada en plan al final como siempre gente aquí somos una familia y estamos todos juntos y es claramente algo que es un extra si alguien lo puede hacer claramente para ver un mejor contenido y si valoras mi trabajo valoras este canal te gusta el contenido porque claramente yo quiero que un día el canal sea algo donde le pueda dedicar mucho tiempo de mi vida porque creo que también tiene mucho potencial pero a día de hoy tengo un tiempo limitado para el canal por lo cual nunca es la mejor calidad posible el contenido pero si ustedes también me demuestran un poco más de apoyo con esto que al final uno solo no hace el cambio pero que mucha gente lo haga así pues esto al final hace que todo mejore que todo sea mucho más fácil para poderse lograr creo que es una buena idea gente creo que bueno ayer en el directo lo hemos hablado y creo que mucha gente lo ve bien claramente es clave que ya pues se comience la gente a hacer parte de esta idea y también pues creo que como he dicho en resumen viendo todas las mejoras pues creo que puede ser algo como pueden ver aquí se los pongo aquí en resumen para que vean todo lo que he comentado hoy punto por punto para que también lo puedan leer de forma pausada pues haya una mejora importante en el canal también quiero gente quiero que el canal crezca lo máximo posible que también lleguemos a nuevos horizontes creo que por ejemplo tener un blog al mes sería algo increíble y también viajar y por ejemplo yo traerles no sé por ejemplo imaginé milán contra yo que sé contra Galatasaray nos vamos tres días a Turquía les traigo vídeos desde allá les traigo a lo mejor un vídeo en el estadio de ellos o algún tipo de cosas interesantes traer también buenos invitados creo que es bueno para todo esto hacer este paso y que claramente sabemos muy bien gente que para que las cosas sean buenas hay que tener un buen presupuesto económico y pues el canal a día de hoy produce lo que produce es de forma ilimitada con los anuncios y creo que es una muy buena manera de que también los miembros puedan o sea la gente del canal como hacen también la gente en Twitch como hacen la gente también aquí en Youtube con la membresía mensual puedan pues impulsar el canal en este sentido porque por ejemplo una película de Marvel es muy buena porque tiene un buen presupuesto por detrás así que también creo que para que el contenido sea bueno hace falta también que el tema económico pues lo respalde y pues bueno esperemos que les guste la idea gente lo estoy leyendo a todos en los comentarios ya ya hemos comenzado y ya iremos poco a poco a implementar todo este tipo de cosas que hemos estado comentando también dependiendo de sus reacciones aquí en este vídeo en los comentarios a esta idea y pues sobre todo ya la fecha de que todo ya esté implementado con el apoyo de ustedes también en estos próximos días sería el 1 de julio después yo espero que sea así gente tengo muchas ganas de que de salir de la monotonía y de la zona de confort y hacer otra vez al canal brillar y tener esos blogs increíbles porque creo que he dejado un poco atrás la idea de mejorar el canal en los últimos tiempos y creo que es otra vez momento de darle un impulso importante y pues espero que también ustedes que sé que les gusta mucho el contenido aquí del canal y que lo apoyan pues también puedan demostrarlo de esta manera si les quiere mucho gente nos vemos como siempre aquí en un nuevo vídeo señores en Pipo York ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!